La Cooperativa de las Tunas se fundó en el año 1961 todavía. Siempre en el tema yerbatero, ¿no es cierto? A partir de la secanza de la hoja verde, siempre fue secadero. Y bueno, después en el año 70 aproximadamente se comenzó con el molino. O sea que se hace todos los procesos de la yerba matri. O sea, desde recibir la hoja verde hasta salir con un producto terminado. Por ahí hubo épocas que funcionó bien el molino, ¿no es cierto? Después hubo épocas que se apartaron del molino, se vendía solo canchada, ¿no es cierto? Y bueno, ahora desde 2011, ¿no es cierto? Que volvimos a instalar un poco en el mercado, por eso con nuestra molida. O sea, así, haciendo todo el proceso, ¿no es cierto? Determinado, o sea, saliendo con el paquete directamente. Pero sí, ya son casi 60 años aproximadamente, ¿no es cierto?, de existencia de la cooperativa. Siempre con muchos altibajos, ¿no es cierto?, por distintos motivos, por ahí, por grupo de gente, por ahí que hay. Depende, o sea, son, o sea, usted sabe que por ahí en la casa de uno, entre uno o dos es difícil ponerse de acuerdo. Imagínese, en una cooperativa cuando son muchos y bueno, por ahí, y aparte si por ahí hay muchos intereses secundarios, ¿no es cierto?, que bueno, que llevan a que se vaya para atrás en vez para avanzar, ¿no es cierto? ¿Cuántos socios integran la cooperativa? Y bueno, tenemos 85 aproximadamente. Claro que de esos hay muchos pasivos, ¿no es cierto?, que de esos 85 aproximadamente, 40 serán activos. Inclusive nosotros por ahí tenemos clientes, ¿no es cierto?, terceros que no son socios, sino que igual nos traen la producción de ellos y nosotros les compramos, ¿no es cierto? Cuando mencionas activos, ¿son socios que aportan materia prima? Claro, sí, y que están en existencia, porque por ahí nos hizo un depurado del padrón, ¿no es cierto? Y bueno, esos que yo te decía anteriormente, los 85 que están inactivos, ¿no es cierto?, pero hay muchos socios que ya están fallecidos, ¿no es cierto? Y por eso te decía que hay activos y pasivos, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de hierbas están elaborando? Y nosotros, ahora es poco anualmente, nosotros, por ejemplo, esta última cosecha, sin contar esta safriña, anduvimos cerca de los 300.000 kilos de canchada, que se representaría 1.200.000, 1.300.000 de hoja verde, ¿no es cierto? Que también es otra problemática, pues ahí que tenemos en la zona que nuestros yerbales se están viniendo para atrás, ¿no es cierto?, no están produciendo lo suficiente, que es una cosa que queremos revertir también, desde la cooperativa, ¿no es cierto?, ahora con varios proyectos que tenemos, pero sí, o sea, más o menos esa es la producción. Y después que también tienen que considerar que las tunas están en el medio de todas las empresas grandes acá, que están en Apóstol, ¿no es cierto? Bueno, esa es una cuestión, ¿no?, ¿cómo se hace con una cooperativa pequeña para hacerse un lugar en el mercado, en un mercado donde compiten marcas que son muy fuertes, que hacen inversiones muy importantes, que ponen plata en publicidad, que manejan volúmenes muy grandes? Sí, es un trabajo bastante engorroso, ¿no es cierto?, pero le estamos peleando. Desde, por ejemplo, el ingreso en materia prima, ¿no es cierto?, estamos compitiendo con los grandes, porque los grandes a lo mejor... Hay épocas que, por ejemplo, pagan sobreprecio por la faltante, y bueno, nosotros por ahí no estamos en condiciones de pagar ese plus, ¿no es cierto? Y bueno, y generalmente también por ahí nuestra zona es un poco... También es una clase especial, ¿no es cierto?, porque muchas veces el propio socio de acá lleva su producción a las empresas grandes, porque bueno, porque es la empresa grande, ¿no es cierto?, le lleva, y por ahí deja de lado su cooperativa, pero bueno, siempre se trata de trabajar para que, bueno, ir todas las veces recuperando, ¿no es cierto?, de esas cosas. Para que la gente no entienda, estamos en Apóstoles, en zona sur de Misiones, donde están instaladas a través de las empresas más tradicionales, y donde la demanda de materia prima es mayor, y donde por lo general se pagan también los mejores precios del productor. Claro, sí, por supuesto, sí, justamente como usted dice, estamos en Tres Capones, Apóstoles, y estamos rodeados de las 4 o 5 empresas grandes, ¿no es cierto?, yo acá a 500 metros tengo una empresa, a 5 kilómetros tengo otra empresa, a Secadero Grande, a 10 está instalado otro monstruo, ¿no es cierto?, de la Lleramate. Y sí, aparte, como usted dice, o sea, siempre acá en la zona sur, que es la Llero de Campo, como le dice, siempre tuvo un mejor precio, mejor pago, igual nosotros como cooperativa siempre estuvimos dentro de, o sea, no podés tampoco salir a competir, ¿no es cierto?, de otra manera, si no es legalmente, ¿no es cierto?, por todos los números que se tienen y todo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se compite con calidad, con un producto diferencial?, ¿cómo se compite con esas grandes marcas? Sí, nosotros, pues lo que tenemos es que se cuida mucho lo que es la calidad, ¿no es cierto?, tenemos un producto estacionado, natural, a diferencia por ahí de las empresas grandes que ya hoy, claro, un poco por los volúmenes que maneja también, ¿no es cierto?, tiene el proceso acelerado de estacionamiento, nosotros todavía trabajamos artesanalmente prácticamente, entonces, pues ahí tenemos un producto que se diferencia de las demás marcas, ¿no es cierto?, por ahí así como lo que le contaba usted en Puebla de Campo, ¿no es cierto?, que estamos integrando un consorcio de la Tera, ¿no es cierto?, y también son 11 cooperativas y las cuales al menos todas trabajan de la misma manera, o sea, los pequeños todavía estamos trabajando artesanalmente, ¿no es cierto?, y es una manera también de ganar un mercado que no es fácil, ¿no es cierto?, pero con calidad, con perseverancia, con constancia, ¿no es cierto?, nos estamos manteniendo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la experiencia de este consorcio de la Tera, que ya lleva varios años trabajando, ¿qué ventaja les ha dado a usted a las pequeñas cooperativas? Bueno, es una manera de juntarse y, bueno, por ahí tener, lograr tener un mayor volumen, ¿no es cierto?, nosotros por ahí individualmente, como te decían normalmente, o sea, producimos 250.000 kilos de canchada, y hoy en el mercado eso salís a competir a nivel nacional y es, no sé, un porcentaje muy bajo. ¿Cómo competís con las grandes marcas en el mercado, ¿no es cierto?, cuando hay marcas que mueren en el día, envasan, ¿no es cierto?, entonces por ahí la idea justamente del consorcio es juntarse todas las cooperativas y voy a tener un mayor volumen, entonces, y negociar, ¿no es cierto?, desde el consorcio, teniendo mayor volumen, pues, conseguir mejor mercado, ¿no es cierto?, distinto y a negociar X cantidad de kilos y negociar una persona que negociar, ponerle con un grupo, ¿no es cierto?, que de atrás, ¿no es cierto?, pero también está complicado, como te decía anteriormente, por ahí nosotros como cooperativa nos cuesta juntar a los socios, imagínate de toda la provincia, de todo tipo de gente, ponerse de acuerdo un poco cuesta, ¿no es cierto?, pero sí ya hay varias cosas que se han logrado, por ahí sobre todo lo que es publicidad, ¿no es cierto?, porque gracias al consorcio por ahí se tienen las invitaciones para ir a diferentes ferias, que es una manera gratuita, ¿no es cierto?, de nosotros presentar nuestro producto ante los consumidores, hacerse conocidos, ¿no es cierto?, ¿la comercialización cómo la manejan? Y, bueno, todo a través, o sea, la cooperativa, bueno, tiene sus vendedores, ¿no es cierto?, que, bueno, ellos hacen todo lo que es el marketing y todo el tema, ¿no es cierto?, y, bueno, te digo, mucho nosotros, por ejemplo, las Tunas, lo que está vendiendo hoy, o sea, por eso no van a ver el público por ahí mucho en las grandes cadenas ni nada, uno por el volumen que manejamos, que es pequeño, y otro se está trabajando mucho a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, se comercializa todo a través de eso, ¿no es cierto?, de contacto telefónico, y, bueno, es, y más que nada, el boca a boca, ¿no es cierto?, el ir informándose, probando, ¿no es cierto?, como te decía hoy, ¿cómo haces?, y, bueno, por la calidad que se tiene. ¿Cuáles son los, tu cliente promedio, a quién le vendés? Y en Buenos Aires, nuestra producción, la mayor parte se vende en Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Pequeños comercios, quiénes son los que te gustan? Y son consumidores, prácticamente, sí, 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 prácticamente, sí, por ahí son asociaciones que se juntan, cooperativas también que participan en nuestra compra, pero todo, te digo, es pequeños compradores, ¿no es cierto?, por eso puede ir el eslogan que tenemos nosotros, que es del productor al consumidor directamente, sin mucho intermediario, sin, entonces, llegás al productor con buen producto y un buen precio, ¿no es cierto?, que lo que nos pasa, pues, si queríamos vender así a gran escala o en supermercados, por ejemplo, tenés el intermediario que tenga un porcentaje, el negocio, otro porcentaje, y bueno, y se te va a las nubes tu precio y el tener que bajar vos tu margen de ganancia, no sé, también nosotros hoy no estamos ganando en gran cantidad, pero por lo menos estamos llegando al consumidor con un precio acorde, ¿no es cierto?, que se puede trabajar. Bueno, la cooperativa trabaja desde los años 60, muchos cambios en las regulaciones, la crim, la desregulación, el INIM, muchas crisis de la batera, muchas crisis del país, económicas del país, ¿cómo fue atravesar todo eso? Sí, también fueron momentos difíciles porque, más como cooperativa, ¿no es cierto?, que te manejabas todo en base a regulaciones, a situaciones, a momentos, ¿no es cierto?, que no fueron fáciles, ¿no es cierto?, de sobrellevar. Por eso, por ahí siempre, cuando hablan de desregular las hierbas, por ejemplo, nosotros teníamos los primeros perjudicados, porque se formaría un monopolio, y bueno, y las empresas chicas, o sea, cooperativas chicas como nosotros, terminaríamos desapareciendo seguramente. Para las cooperativas chicas, lo veníamos hablando también con empresarios de marcas chicas, ¿crees que ese fue el peor momento que tuvo el sector para ustedes, el de la desregulación? Sí, sí, no, por supuesto que sí, sí, porque ahí no tenías, o sea, el grande o el que estaba bien posicionado manejaba el mercado, te maneja el mercado, y pues ahí como te decía hoy, a lo mejor hoy con un poco, con la faltante de hoja que hay, ya empiezan a pagar un sobreprecio, cualquier precio, y bueno, y ya también a nosotros nos perjudica, porque nosotros no estamos en condiciones de regular eso, ¿no es cierto?, de poder lograr, y bueno, y nos perjudica porque se nos va el producto, nos quedamos sin producto, y bueno, y si no podemos elevar lo que nosotros vendemos el precio, no hay forma de equipararnos, ¿no es cierto?, con el precio. Bueno, además ustedes son una cooperativa particular, porque les han pasado cosas, sabemos, se les ha incendiado, o sea, han tenido accidentes con máquinas que han destruido, estructura, ¿cómo fue todo eso que pasó y cómo fue superar todo eso? No, y sí, también sí, tuvimos un incendio, de una de las cintas trabajando, ¿no es cierto?, que bueno, eso se consumió toda la tierra que hubo, después en su momento tuvimos un mini-tornado que nos voló toda la parte de la playa, ¿no es cierto?, de ingreso de Javerde, y bueno, ahora por último se nos desbronó una estiva de tierra y bueno, y tumbó toda una pared del tinglado grande, y bueno, hay que ir sobrellevándole, ¿no es cierto?, no es fácil decir que bueno, por ahí medianamente ayuda de un lado, del otro, bueno, por ahí con recursos propios también, y bueno, y se va, hay que sobreponerse, ¿no es cierto? Ahí está el espíritu también del cooperativista, del colono misionero. Sí, 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 por eso, sí, exactamente, no dejarse, sí, pues, te pasa una cosa a eso y te bajoneás, no sabes lo que, cómo, para qué lado agarrás, qué es lo que hacer, ¿no es cierto? Y bueno, hay que juntar fuerza y bueno, por ahí con el apoyo de la gente, con el aliento, y bueno, y el espíritu de seguir laburando se sale adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la actualidad de la cooperativa y del sector y qué proyecciones haces para los próximos años? Bueno, o sea, como te decía anteriormente, por ahí está en una, creo que en un buen momento, un buen momento, bueno, por el tema de los precios que se van a pagar por la faltante, o sea, no sé si faltante, un poco sí faltante y otro poco, porque gracias a Dios el consumo cae, ¿no es cierto?, de Gerramate, ¿no es cierto?, que fue récord, y bueno, eso ayuda también a que, bueno, que se pueda vender toda la producción y, bueno, y que te quede un buen margen la cooperativa. Y creo que sí que se ve de estas, bueno, siempre, como te decía por ahí, yo soy más joven, o sea, no estuve en una fundación cooperativa a los 60 años, pero lo que cuenta y bueno, lo que viví hasta ahora, viste que siempre hay altibajos en la producción del ayer o como cualquier producto. Creo que este es un momento de aprovecharnos, ¿no es cierto?, que ojalá dure varios años, ¿no es cierto?, que se siga comercializando, que se siga vendiendo mucho, y entonces se puede producir más y también queda un mayor margen para el productor, ¿no es cierto?, o la cooperativa, el que está produciendo. Importante también eso que dijiste de trabajar para mejorar el rinde del productor, porque allí también está la ganancia. Sí, sí, no, por supuesto. Al principio por ahí te comentaba que por ahí nosotros lo que estamos recibiendo de hojas verdes cayó mucho, nosotros, y hace 15 años, por ejemplo, atrás, estábamos produciendo casi 3 millones de hojas verdes en nuestro secadero, y un poco, bueno, fue por, como te contaba después, que bueno, se fueron a otros secaderos, los grandes se instalaron al lado nuestro, pero también cayeron los rindes de nuestros yerbales, ¿no es cierto?, y un poco también, por eso estamos trabajando también en varios puntos, ¿no es cierto?, inclusive con el INTE, ahora con el INTE, también que salió un proyecto de mejoramiento de yerbales, estamos en ese proyecto justamente para ayudar a nuestros productores, que levantar los yerbales para, o sea, nosotros podemos crecer como cooperativa, ¿no es cierto?, podemos vender más, pero si nuestro productor no produce más o no produce igual que antes, por ejemplo, estamos muertos, entonces, por eso este año un poco se apuntó a eso, a ir a las fuentes, ¿no es cierto?, a ir al productor, a ayudarla, a ver si se puede mejorar sus yerbales, tenemos también, aparte de eso, otro inconveniente acá, que nuestra zona por ahí, la mayoría de nuestros socios son mayores, mucha juventud se fue, no quedó casi nadie, y también es otro tema que estamos peleándole, ¿no es cierto?, de la cooperativa, aparte, como decía vos, de su momento. ¿Las generaciones nuevas se quedan en la chacra o no? Y nosotros, por eso te decía, en nuestra zona tenemos ese problema, que la mayoría de la juventud se fue, quedaron el rezago, por no decir otra cosa, pero se va y bueno, y después es muy difícil que vuelva a la chacra, ¿no es cierto?, consiguió un trabajo en la ciudad y hoy se fue, aparte, como todos sabemos, viste, que por ir al trabajo a la chacra es bastante complicado, pues ahí vos producís, te vino una inclemencia al tiempo, se te fue tu producción, los rindos no fueron lo suficientes, entonces... ¿Y los precios? Y los precios, sí, también. Fíjate que como decíamos, hoy estamos bien, porque se está pagando buen precio, inclusive por encima de lo que está fijado, ¿no es cierto?, pues ahora, hasta hace seis meses, inclusive estaban pagando por debajo del precio oficial. Y bueno, ¿y cómo vos incentivás a esa juventud, a ese joven, o a ese mediano nomás que sea, que se quede en la chacra? Si él ve que eso no rinde, ¿no es cierto?, no le es rentable, en cambio se va al pueblo, en cualquier lugar se emplea, ¿no es cierto?, y sabe que llega a fin de mes y tiene un sueldo, no importa el sueldo que sea, pues tiene un sueldo. Y en la chacra es difícil, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí también fallan otros puntos, en juego de la política también, tendría que más apoyar al sector del campo, ¿no es cierto?, a ver más otros. Que creo que bueno, ahora un poco, con esto que te decía del INIM, del INTA, que bueno, están volviendo, hay otros proyectos de ganadería también. Así que bueno, esperemos que no sea tarde. ¿Desde qué año sos presidente de la cooperativa? No, yo soy, bueno, ahora dicen que soy gerente. Yo estoy acá del año 97 trabajando en la cooperativa, así que pasaron varios veranos. Pues yo te digo, el tema de las hierbas tiene su, por más que yo no tenga mucho tiempo en esto, igual tengo ya casi 20 años, viví varias etapas de esto, sé que hay altibajos, momentos buenos, momentos malos, se paga bien, se paga mal, y muchas veces pasa por la oferta y la demanda, ¿no es cierto?, sobre todo en las hierbas. Por eso es difícil también regular el precio de las hierbas, porque como todo producto por ahí, está bien que se regule, ¿no es cierto?, entonces vos tenés un piso para partir de eso. Porque pasa que hablamos hoy de cuando se tumbaron la crimen, cuando no hubo esto, lo otro, no hubo precio, y bueno, era muy difícil fijar algo, ¿no es cierto?, entonces uno tiene una base de esto, por más que, bueno, está abajo, a lo mejor no es lo que corresponde, pero bueno, se tiene un... Claro, por eso sí, sí, y bueno, así que bueno, partiendo de eso, se está, ¿no es cierto?